Manuel Ojeda deja una huella muy grande. El mundo de las telenovelas en México se encuentra de luto, señores. Al darse a conocer, la muerte del primer actor, Manuel Ojeda, a los 81 años de edad, fue a través de una publicación en su cuenta de Twitter que la Asociación Nacional de Actores dio a conocer sus condolencias por el repentino fallecimiento del actor. Y es que hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del histrión, recordado por sus grandes actuaciones en telenovelas históricas, como Emiliano Zapata en Senda de Gloria y Porfirio Díaz en El Vuelo del Águila. Cabe mencionar que Manuel actualmente participaba como Abel en la telenovela Corazón Guerrero, producción de Salvador Mejía, que se transmite por el Canal de las Estrellas, donde compartía créditos con Gonzalo García Vivanco, Altair Jarabo, Diego Oliveira y Alejandra Espinosa. Vamos a bailar, cantar. ¡Qué bonito! Vamos hasta a concursar. ¡Ah! No sé cómo, pero... Así que quién sabe cómo quedará el espacio que ha dejado. Por otro lado, y tal vez te preguntes, ¿quién fue Manuel Ojeda? Bueno, es un gran actor de origen azteca. Tuvo una larga trayectoria en la televisión mexicana, además de incursionar en Hollywood. Ellis John se formó en el Instituto de Bellas Artes y sus primeros pasos en el mundo de la actuación fue en el arte teatral. En la década de los 70, Ojeda incursionó en el cine y llegó a ser parte de más de 291 películas, entre las que destacan, Canoa en 1975. Los amigos se las niega. Después, 100 pesos para gestionar que Canoa no se anexara al municipio de Puebla. Se anexó y el dinero, pues voló. El elegido en 1975. Llegó el elegido Andrés Martínez. Con la Casa del Sur, en 1976. Llegué a pensar que no la encontraría, Juan. Pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. La pasión, según Berenice, en 1976. ¿De veras crees que soy atractiva? Claro. ¿Por qué? Quería que me lo dijeras. Y como era de esperarse, parte del gremio artístico se ha pronunciado sobre el deceso del primer actor, como Ana Martín, Eduardo España, Ricardo Cázares, Erika Buenfil, quienes lo han despedido como lo que fue. Un grande para el medio. Laura Flores, quien también se encontraba en vivo, no pudo evitar el llanto y así lo despidió. Imagínate, para mí, pararme en un escenario al lado de Manuel Ojeda. La verdad es que duele mucho. Nos enteramos antes de entrar al segmento, todas hicimos así para hablar de otra cosa, pero Manuel Ojeda deja una huella muy grande. Descansa en paz, Manuel Ojeda. Gracias por ver el video.